La verdad que comparto absolutamente no sólo la autoría del proyecto, del senador Curado Oram, sino de los senadores propinantes, simplemente para tratar de aumentar algunos detalles que no son menores, como por ejemplo el tema de que en este momento se está realizando en Egipto una cumbre, justamente por este tema, por el cambio climático, el COP27. Y en palabras del secretario de la ONU, Antonio Guterres, diciendo que la humanidad no tiene opciones. O hacemos una solidaridad climática o nos suicidamos. Estas palabras que parecen como duras, como alarmantes, me parece que son las que tenemos que tomar conciencia todos. Ya en el acuerdo aquel de París en el 2015, la humanidad se había comprometido a no aumentar más de 1,5 hasta finales del siglo el tema del calentamiento global. O sea, ya asumimos que va a aumentar la temperatura por el efecto invernadero y por todos los efectos de las huellas de carbono que estamos dejando, que estamos, digo, la verdad que me equivoco. Están dejando las grandes potencias que no les interesa, parece, no les interesa ocuparse del tema. Porque se reúnen casi todos los países, pero bueno, Estados Unidos, por ahí va, por ahí no, China, por ahí va, por ahí no, Rusia, que son los grandes responsables del calentamiento global. Son los grandes países que producen el efecto invernadero y producen estas, son los responsables de estas catástrofes. Porque acá nos podemos, digamos, rasgar la vestidura y discutir entre nosotros que efectivamente falta más presupuesto en la prevención, en la vigilancia de los incendios, que falta más presupuesto para tener más brigadistas y no solamente 7 u 8 como tenemos en la provincia. Podemos, desde esta Cámara, como lo hacemos, yo diría casi en todas las sesiones, reclamar que la provincia invierta, destine presupuesto para que los municipios tengan herramientas para ocuparse de estos temas. Pero son consecuencias. Estos temas son consecuencias y todos como ciudadanos tenemos parte de la responsabilidad en estos temas, todos. Parece que es inexorable que el desarrollo va de la mano del impacto negativo al ambiente. Entonces, todo lo que hagamos tenemos que tener mucho cuidado con esto. La palabra sostenible, la palabra sustentable debe estar presente siempre y en cada uno de los proyectos que hacemos, que presentamos. Porque es imposible que pensemos en el desarrollo sin el impacto antropológico, digamos, sin el impacto del hombre. Es imposible. Pero tenemos que tratar por todos los medios de hacer que ese impacto sea lo menor posible. Caso de la minería, no sé, cuando se construye una casa, cuando se abre una calle, cuando se aprueba un loteo, cuando se aprueba una donación, que es lo que hacemos acá para la construcción de una ruta o de una construcción de una línea de alta tensión, un gasoducto. Y cada tema que tratamos acá siempre se tiene en cuenta estas cosas. Cuando charlábamos en el interbloque con el senador Curá, le pedíamos autorización para enriquecerlo al proyecto, para decir que no solo habremos del tema agropecuario, como decía el senador de Cache, el senador Guaya, el tema agropecuario es una parte, pero está el tema forestal, que justamente en el departamento donde es originario el autor del proyecto, tiene mucha incidencia toda la parte forestal. Y también hay comunidades, están las comunidades aborígenes, las comunidades criollas, las organizaciones, los pequeños productores, porque también es una cuestión de escala. Es decir, no es lo mismo lo que puede hacer un productor de caña de azúcar que tenga alguna plantación en la zona norte fundamentalmente, que un productor de comino en la viña, o un productor de pimentón en payogasta, no es lo mismo, no tiene la misma responsabilidad, ni la misma herramienta para cuidar el medio ambiente. Entonces, digo esto porque por ahí es muy difícil escribir todo esto en un proyecto de declaración, pero sí quisiera que, obviamente adelantando el voto positivo del bloque Vita Conducción, y diciendo que estamos absolutamente de acuerdo, que el gobierno de la provincia que tiene estos seis meses, más la prórroga, fundamentalmente los proyectos de declaración de emergencia sirven para que la provincia tenga herramientas y tenga las manos un poco más sueltas para poder hacer uso de los recursos, para poder saltearse algunos pasos que exigen la misma ley que nosotros aprobamos, respecto de compras de elementos, adquisición de aparatología, no sé, drones, helicópteros, aviones, autobombas, camiones hidrantes, equipo, porque sabemos que nuestros bomberos voluntarios, nuestros brigadistas, los empleos municipales, todo el mundo se solidariza y trata de hacer lo que más puede, pero bueno, faltan elementos, entonces hay que comprar desde botines, elementos ignífugos, hachas, motosierras, motobadañas, para hacer cortafuegos, soga, es decir, es un sinnúmero de elementos. Agradecer la solidaridad de las provincias de Tucumán, de Santiago del Estero, de Catamarca, de Jujuy, que se hicieron presentes junto con una brigada cordobesa, que sé que en este momento está articulando y comandando, porque tienen mucho más experiencia en incendios de cerros que nosotros, están articulando los trabajos. Más de 100 focos, más de 100 focos de incendios tuvimos en los últimos 15 días, tenemos en los últimos 15 días, lo digo en tiempo real, en tiempo presente. Basta de prácticas culturales, de quemas de pastizales para controlar maleza. Basta de quemas de los cordones de los desmontes, esto lo digo fundamentalmente por los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, y Anta también, que cada vez que se desmontan, hacen los famosos cordones y otra vez. Es más fácil para ellos pedir perdón que pedir permiso, entonces, como saben que es un trámite burocrático el tema, para hacer el aprovechamiento del desmonte, van y le prenden fuego. Y bueno, después veamos, cuando venga la Secretaría de Ambiente a hacer una multa, es más fácil pagarla que hacer todo el trámite previo. Pedirle al Secretario de Medio Ambiente que sea duro con las multas, que sea duro con la aplicación de las leyes, cada vez que hay una desidia, en el mejor de los casos, o sea, que no se hayan dado cuenta, digámoslo, pero que se investigue y que se aplique todas las multas que están aprobadas, que están aprobadas por esta legislatura y tiene la herramienta necesaria. Entonces, pedirle al ingeniero de la Zaval que las aplique, que no le tiembre el pulso a la hora de hacerse cargo y de cumplir una de las funciones que tiene que cumplir. No sé cómo se llama el departamento, creo que fiscalización, control, porque para eso se trabaja y se discute en la legislatura cada una de las herramientas. Las tienen. Entonces, repito, aprobamos, hacemos votos, anticipamos nuestro voto positivo, pero trabajemos en la concientización de esto que es de todo. No sirve de nada los trabajos aislados, no sirve de nada que por un lado trabaje educación, por otro lado la Secretaría de Ambiente, por otro lado seguridad, que no sé todavía por qué razón manejan presupuestos distintos, porque yo sé, bueno, entiendo que están en ministerios distintos, entonces no lo mismo medio ambiente que pertenece a producción, que los brigadistas de manejo el fuego en Salta, Defensa Civil, que los maneja seguridad. Bueno, no sé muchachos, articulen, trabajen en conjunto, porque el fuego lo tenemos al lado de nuestras casas, lo tenemos en nuestros campos, lo tenemos en los bosques, lo tenemos en el monte, lo tenemos también en los cerros. Así que, a seguir trabajando, fuerza, agradecerles a todos y desde acá aportar con todo lo que más podemos. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador.